¡Ho, ho, ho! Todos los días son especiales al estar tú allí conversando conmigo. Recuerda, te quiero mucho, lavarte los dientes, besar por las noches, darle besos a mamá, hacerle caso. Hoy es más especial que nunca. ¿Sabes por qué? Sí, hoy debes hacer algo distinto. Hoy le ayudarás a mamá en lo que hacer del hogar. Y puedes servirle el desayuno en la cama. Hartos besitos para ti y recuerda, te quiero mucho.